Hola, buenas tardes a todas y a todos. Hoy estamos en la segunda jornada de este tercer encuentro de vacunas del Mediterráneo. El tema, tanto lo de ayer como lo de hoy, va a ser un tema muy interesante. El modelo de esta jornada, de esta tarde, es como el de ayer, con unos ponentes a los que os pondrán sus contenidos y, posteriormente, los ateneístas que harán preguntas y entraremos en la fase de diálogo. Tengo el gusto de presentar esta tarde a tres ponentes de muchísimo nivel. Por un lado está Josep Mare de Bermúdez, que es pediatra, director del Instituto Pediátrico Marís Riera de Teblanes, en Girona, que nos va a hablar del rotavirus y que, bueno, he hecho un pequeño resumen de su resumen de currículum, que es muy amplio. Pediatra de atención primaria, su rama de la infectología y la vacunología es conocida por todos. Es miembro del Instituto Universitario de Investigación y Atención Primaria. Es docente, autor de varios trabajos nacionales e internacionales, coeditor del Manual de Vacunas en Pediatría y fue miembro y coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Sociedad Española de Pediatría durante tres años. Josep, cuando quieras, tienes diez minutos para exponerle tu tema. Muchas gracias, Eliseo. Lo que no tengo es el puntero. Lo tengo yo. Gracias. Bien, gracias, Eliseo, por tu presentación. Gracias al comité organizador por invitarme y tengo diez minutos para justificar por qué considero que es importante la vacunación frente al rotavirus. Estos son mis posibles conflictos de intereses como colaborador con la industria que fabrica vacunas. Y para dar paso a esta cuestión nos debemos plantear, creo, la pregunta más importante. ¿Es realmente tan importante la infección por rotavirus para que nos debamos plantear su prevención mediante vacunas? Esta es la cuestión. Y sigue siendo cierta que rotavirus tiene una carga tan significativa en nuestro medio actualmente y tenemos datos actuales que corroboren esta información. Os presento una diapositiva que en absoluto es actual. Esta diapositiva ya la utilicé hace 15 años cuando empezaba a hablar yo de rotavirus. Pero sí que hay algunos aspectos que siguen siendo vigentes. En este triángulo veis la parte de la base en color verde donde nos manifiesta algo muy importante. La vacunación por rotavirus es una infección universal. Todos los niños acaban padeciendo una infección por rotavirus en sus primeros años de vida. Uno de cada uno. Uno de cada cinco, en rojo, acaba necesitando asistencia médica. Uno de cada 50, 60, acaba hospitalizado. Y esto es una constante en cualquier sitio, en cualquier entorno, en países desarrollados, en países en vías de desarrollo. Lo que cambia es la punta de la pirámide donde vemos que solo en aquellos países donde rotavirus produce mortalidad, países con situación más precaria, pues ahí se producen muertes. Y pongo esta diapositiva porque antes de disponer de vacunas, rotavirus mataba cada año a 600.000 niños menores de cinco años. Como sabéis, a partir de 2006 dispusimos de vacunas. En 2013 la OMS recomendó que todos los programas a nivel mundial deberían incluir la vacuna frente a rotavirus. Muchos países lo hicieron, muchos países donde rotavirus mata. Y los datos más recientes de una revisión, un metanálisis que evalúa cómo está la situación del 2021, gracias a esta vacunación, se ha reducido, aún son muchos casos, pero se ha reducido a un tercio la mortalidad por rotavirus. Poco más de 200.000 niños, que es mucho, en comparación a los 600.000 que teníamos antes. Pero bien, esto no aplica en nuestro país, pero creo que era un dato importante como reflexión del impacto de las vacunas. En nuestro país, rotavirus no produce mortalidad, afortunadamente. Y para presentar cómo es rotavirus, me he apoyado en este artículo que lideró Javier Díez Domínguez con otros compañeros, que tenemos algunos aquí, como Paco, por ejemplo, y que realmente nos hace una fotografía de cómo es la realidad. Y me voy a basar solo en tres aspectos de este estudio, de esta revisión. En atención primaria, ¿qué es rotavirus en atención primaria? Fijaros, estas son las tasas de incidencia en una época donde había vacunación irregular, pero había vacunación, del 2006 hasta hoy, hasta el 2018, que es cuando acaba este estudio. Esas tasas de incidencia que veis ahí son bastante similares a las que comentábamos antes de introducir las vacunas. Para que os hagáis una idea de qué quiere decir este número de 15 a 20 casos por mil, es que en atención primaria, los pedales que tenemos atención primaria, de cada cuatro gastroenteritis que vemos, una es por rotavirus a lo largo del año. Un 25% de las gastroenteritis son por rotavirus, aunque no lo sepamos porque no las diagnosticamos, no lo vemos, es invisible para nosotros, no tenemos técnicas diagnósticas o no están generalizadas, con lo cual no acabamos sabiendo que aquello es un rotavirus, con lo cual no lo valoramos como un rotavirus, pero lo es. 25%, pero como rotavirus tiene otra particularidad, que es más grave que otros rotavirus, si miramos lo que ocurre a nivel hospitalario, entre 10 hasta 50% de todas las hospitalizaciones menores de 5 años en nuestro país por gastroenteritis son por rotavirus. Por tanto, acaba siendo el primer germen causante de hospitalización en España. Y es más, en esta revisión que se evaluó todo lo publicado en España durante todo este periodo, había algo que era consistentemente cierto, y es que la gastroenteritis por rotavirus era la más grave de todas las gastroenteritis, con mayor número de complicaciones. Pero vamos a poner números a esto, y me voy a apoyar en otro estudio, también en este mismo periodo, 2013-2018, un estudio liderado por Jesús Luis Contreras, en el que se evalúa la situación de gastroenteritis por rotavirus en 12 hospitales de todo el territorio español, que son representativos de toda la geografía española. En esos 12 hospitales se constata un dato interesante. La gastroenteritis aguda es causa del 6,5% de las hospitalizaciones pediátricas menores de 5 años en nuestro país. Interesante. Pero lo más interesante es que prácticamente el 50% de esas hospitalizaciones hoy siguen siendo por rotavirus, que acaba siendo, por tanto, confirmando la primera causa de hospitalización por gastroenteritis en nuestro país. Pero este estudio aporta una cosa muy interesante, y es que se comparan, debido a que la cobertura vacuna de rotavirus a no estar financiada es variable en el entorno nacional, zonas donde hay alta cobertura de vacunación, más del 60% de los niños están vacunados, zonas que la vacunación es intermedia y zonas con baja cobertura, menos del 30%. Y es muy interesante la imagen. La parte de arriba, la máxima tasa de hospitalización, en color naranja, son las zonas de baja cobertura vacunal, menos del 30%. Y en amarillo, las de menos tasa de hospitalización por rotavirus, son las zonas con mayor cobertura vacunal, por encima del 60%. Y la zona intermedia, pues son las zonas de vacunación intermedia. Si le ponemos números, en las zonas de alta cobertura, en comparación a las zonas de baja cobertura, se produce una reducción de más del 50% de las hospitalizaciones por rotavirus. Y en las zonas intermedias, intermedias. Pero volvamos a los números de enfermedad. Fijaros, en esos cinco años, en 12 hospitales representativos del territorio español, ingresaron en nuestro país 1.731 niños por gastroenteritis por rotavirus. Y el 50% en España estaban deshidratados. Y el 100% de estos niños tuvieron que tener un tratamiento endovenoso de rehidratación. O porque están deshidratados, o porque se iban a deshidratar, o porque no toleraban la vía oral. Y esa es la realidad. Aunque no la veamos. Hablemos de vacunas. Sí, tenemos vacunas. Pero ¿hasta qué punto el impacto es tan beneficioso como que nos tengamos que plantear que nos pueden ayudar a hacer frente a esta situación que ya de por sí es preocupante, aunque sea poco visible? ¿Tenemos datos concluyentes del impacto, de la efectividad? ¿Realmente son tan útiles? Bueno, como sabéis, la OMS recomendó la vacunación en los programas nacionales a partir de 2013. Muchos países, los que veis en color oscuro, incluyeron las vacunas en sus calendarios. Y gracias a los datos epidemiológicos de estos países, sabemos lo que ha ocurrido. ¿Y qué ha ocurrido? Pues una constante en todos los entornos. Sean entornos de nivel socioeconómico alto, en azul, intermedio, en verde, bajo, en naranja. En Europa, allí donde se ha vacunado, una reducción de la hospitalización por rotavirus proporcionada a la cobertura vacunal. En todos. Y obviamente, como el rotavirus representa el 50% de las hospitalizaciones de todas las gastroenteritis, si se reduce el rotavirus, se reduce el global de hospitalizaciones por gastroenteritis a la mitad en todos los países donde se ha incluido el calendario vacunal. Pero miremos cosas próximas. En nuestro entorno próximo, Reino Unido, Europa, en 2012-2013, deciden incluir la vacuna de rotavirus en calendario. En un solo año, vacunación sistemática, se reducen el 90% de los diagnósticos de rotavirus al año de la introducción de la vacuna. Pero lo más llamativo es que si fijen en la onda, fijen en qué onda epidémica, parecida a las ondas de rotavirus, de gripe, imagínense que una vacuna elimina la onda epidémica. Fíjense, cada color son los años posteriores a la vacunación. No hay onda epidémica de rotavirus en Reino Unido. Imagínense que no tuviéramos ondas epidémicas de VRS ni de gripe por una vacuna. Bueno, eso es lo que ocurre en Reino Unido. Prácticamente, pues no hay rotavirus. Desde que se vacuna, se aplana la detección de infecciones por rotavirus en ese país. Pero tenemos datos numéricos, numéricos recientes, de metanálisis recientes, ¿no? De hace 15 años, ¿no? Publicado 2021, independientes, revisión Cochrane. Bien, efectividad de las vacunas superior en esta última revisión a todas las anteriores. Cuanto más tiempo hayamos vacunando, mayor efectividad tienen las vacunas. Fijaros, vacuna monovalente, vacuna pentavalente, efectividades similares, altísimas, más altas en países de baja mortalidad, porque saben que en países de alta mortalidad, por la comorbilidad, la efectividad global es más baja. Pero ahí la efectividad produce reducción de mortalidad, que lo vimos antes. Y, por tanto, aunque la efectividad global sea menor, nos reduce mortalidad. Pero fíjense la alta efectividad en países como el nuestro. Y a los dos años, las dos vacunas mantienen efectividades similares. Cubrimos los dos primeros años, que son los importantes, que es donde la diarrea es grave. Las dos vacunas tienen protección a más largo plazo, aunque se va perdiendo poquito a poquito. Pero lo importante es cubrir estos dos años. Y un dato muy, muy importante que explica el por qué son tan eficaces estas vacunas. Las vacunas protegen de cepas absolutamente idénticas a las vacunales, lo que llamaríamos cepas homotípicas, que tienen los mismos antígenos que las vacunas. Fijaros la efectividad de la monovalente y la pentavalente frente a cepas absolutamente homotípicas. Pero es que protegen perfectamente ambas vacunas frente a cepas parcialmente heterotípicas. Es decir, que tienen algún antígeno sí y algún antígeno do de los que tienen la vacuna. Pero es que también protegen de vacunas que catalogamos como totalmente heterotípicas, porque no comparten los antígenos de superficie. Y eso es debido a que son muchos más los antígenos que participan en la protección. Y la respuesta inmunitaria es muy amplia. Y eso es lo que justifica que ambas vacunas ofrecen una cobertura para la gran mayoría de cepas que producen infección en el mundo. Y nos plantearemos si realmente esa es la realidad, ¿cómo es que la vacuna no es sistemática en nuestro país? Bueno, la vacuna sí está recomendada en nuestro país y tiene financiación en prematuros, menores de 32 semanas, cuando están clínicamente estables y no tengan comunicaciones, y prontito, a partir de las 6 semanas antes de las 12, incluso en el hospital, porque el prematuro tiene probablemente mayor riesgo de presentar una enfermedad grave. Pero si solo vacunamos a prematuros, no vamos a reducir el impacto de la enfermedad, ni la tasa de hospitalización que tenemos en España, ni el consumo sanitario, ni el sufrimiento de tantos y tantos niños, porque la mayoría de hospitalizaciones en España no son prematuros, son niños sanos. La mayoría de casos que vemos en edición primaria no son prematuros, son niños sanos. Los que presentan mayor impacto son los niños sanos. Por eso, deberíamos vacunar a todos los niños, como hacen muchos países, o como recomienda el comité asesor de la Asociación Española de Pediatría, vacunación sistemática de todos los niños, porque es una infección universal, porque es la primera causa de hospitalización en España, y porque tenemos vacunas que han demostrado una efectividad y seguridad espectacular. Estas son las dos vacunas que conocéis que tenemos. Son vacunas distintas, con desarrollo público distinto, con composición distinta, con mecanismo de acción distinto, con inmunogenicidad distinta. Una es con dos dosis y la otra con tres dosis, pero las dos acaban consiguiendo una efectividad, una seguridad y una eficacia superponible. Lo vemos en los estudios donde, independientemente de la vacuna, los datos son superponibles. Pero como son distintas, sí hay que tener en cuenta que no son intercambiables. Es lo único que hay que tener en cuenta. Los niños que se vacunan con una deben utilizar el mismo operado comercial para completar su vacunación. Por tanto, y estos son los mensajes que me gustaría poner sobre la mesa. Primero, infección por rotavirus es una infección universal. Todos los niños se infectan en los primeros cinco años de la vida. Es la primera causa de hospitalización por diarrea en España. Las vacunas han demostrado ser efectivas en todos los entornos, en todos los países, allí donde se han utilizado. Y la efectividad es proporcional a la cobertura vacunal. Tenemos dos vacunas que son distintas, que tienen desarrollo distinto, de diferente composición y diferente inmunogenicidad, pero que ambas han demostrado una seguridad, una eficacia y, sobre todo, un impacto y una efectividad similar. Por tanto, considero que la vacunación frente al rotavirus debería administrarse a todos los niños. Todos los niños deberían beneficiarse de esta vacunación. Por eso, yo recomiendo a los pediatras que recomienden esta vacuna a los padres para que vacunen a sus hijos. Pero la única manera que conseguiríamos que todos los niños de nuestro país se beneficien de esta vacunación es que la vacuna fuera una vacuna con financiación pública incluida en el calendario sistemático de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Josep, por tu exposición, por ajustarte al tiempo. Gracias. Y por la concreción. A continuación, nos va a hablar de la varicela Lerper-Zoster, Jaime Jesús Pérez Martín, que es subdirector general de Salud Pública de Murcia, especialista en medicina preventiva y salud pública, miembro de la ponencia de programas y registro de vacunaciones. Y cuando le pregunté qué quería que contase de él, me dijo algo muy sencillo, que también me han dicho el resto de compañeros, que somos compañeros y amigos en muchas andanzas, en muchas actividades durante muchos años. Jaime, cuando quieras. Bueno, pues lo primero, gracias por la presentación, Eliseo. Nos conocemos desde, por lo menos, el curso del máster de la Universidad especialista en vacunas, hace 2005 o 2006, 2005 o 2006. 2005 o 2006. O sea, que ahí es nada. Bueno, y gracias por supuesto a la invitación de Fisabio y de Javier Díez Domínguez por la invitación. Yo voy a intentar hacer una presentación sencilla y voy a intentar abrir alguna cosa nueva, porque yo creo que la varicela y el herpes, estamos hablando muchísimo de ello durante las últimas, del herpes durante los últimos años y la varicela durante las últimas casi ya décadas. Entonces hay que intentar traer algo más. Bueno, este es mi conflicto de intereses y lo primero de todo, bueno, hay un error en ese conflicto de intereses, pero mi conflicto de intereses es el de participar en actividades formativas con la industria de forma bastante frecuente. Lo primero de todo es el calendario. ¿Cómo ha evolucionado el calendario de la varicela? Yo creo que, bueno, hablamos ahora de rotavirus, pero la varicela ha sido una de las cuestiones más polémicas en el calendario español, y no sé si, por lo menos en el español, desde luego ha sido una de las cuestiones más polémicas. Yo estaría igual de la región de Murcia, que se asemeja muchísimo al nacional, porque en varicela prácticamente en cuanto se aprobaba el nacional nosotros incluíamos. Y la primera introducción de la vacuna de la varicela en el calendario fue en el año 2005, en los niños, niñas de 11 años susceptibles, que no hubieran pasado la enfermedad y que además se vacunaban con una sola dosis. Esa fue la primera vez en el 2005. Previamente estaban los grupos de riesgo, pero vamos a población general. Y esa fue la primera introducción de vacuna. Y el motivo fue conseguir que nadie pasara a la edad adulta siendo susceptible de varicela, que ese era el objetivo realmente del programa. El programa no era reducir la carga de enfermedad global, sino reducir la carga de enfermedad grave que se daba especialmente en los niños, en los adultos que padecían la varicela en la edad adulta. En el 2008 hubo un segundo cambio y fue que se introdujo la segunda dosis. En el 2005 vacunábamos con una dosis a los adolescentes susceptibles y en el 2008 introdujimos la segunda dosis porque se había visto en estudios reiterados, sobre todo en Estados Unidos, que era quien había introducido la vacuna de la varicela con una dosis que no era suficientemente efectiva, que tenía una efectividad del 80% y que se producían brotes en escuelas vacunadas con una dosis. Entonces se introdujo las dos dosis con la incertidumbre de cómo funcionaría con las dos dosis. Afortunadamente ya sabemos que ha funcionado bastante bien. Este es el tercer cambio. El tercer cambio fue en 2016 a los niños nacidos en 2015 para la vacunación universal en la infancia que nosotros aplicamos a los 15 meses y a los 4 años. Ese es nuestro calendario. Yo creo que de muchas comunidades habrá alguna comunidad que lo tenga a los 3 años, pero bueno, por ahí será. Y claro, la cuestión es que esto fue un camino muy largo y realmente llevamos vacunando a los niños desde 2015 y aquí habría que preguntarse por qué los ingleses no lo hacen. Porque igual que nos preguntamos por qué nosotros no vacunamos de rotavirus, los ingleses no vacunan de varicela. Que siempre ponemos los debes y nunca ponemos los ais. Y en todo este proceso, claramente, el herpes zoster se configura como la reactivación del virus varicela zoster que nos causa una gran carga de enfermedad, una carga de enfermedad incluso más importante que la que causa la varicela. Y ya en el 2018, en el grupo de trabajo de población de grupos de riesgo, se planteó que cuando hubiera una vacuna disponible que se pudiera aplicar en estos grupos, se introduciría en el calendario. Trasplante de órgano sólido, trasplante de progenitores hematopoieticos, infección VIH y pacientes con tratamientos con fármacos anti-JAC. Las recomendaciones que luego se cursaron, finalmente, en el año 2021, fueron estas. Recomendación de trasplantes progenitores hematopoieticos, trasplante de órgano sólido, tratamiento con fármacos anti-JAC, VIH, hemopatías malignas y tumores sólidos con tratamiento con quimioterapia. Esas fueron las recomendaciones de 2021, que se deberían haber implantado en 2021. Y la mayoría se están implantando en 2022. Con unos resultados muy diferentes entre los territorios e incluso dentro de una misma comunidad autónoma, en función de cuál es el área sanitaria y la implicación del personal. Seguro que luego tenemos tiempo de debatirlo. Y como recomendaciones adicionales, estaba incorporar la vacunación sistemática frente al herpes con la vacuna inactivada en la corte de 65 años en el año 2022, es decir, los nacidos en el año 57, tras confirmación de la disponibilidad de dosis, que ya tenemos hace ya meses que tenemos plena disponibilidad de dosis. En función de la disponibilidad de dosis, se captará y vacunará al menos una corte por año. Bueno, la cuestión es que en el año 2023 deberíamos incorporar, además, la corte que cumple 80 años, de forma que fuéramos vacunando dos cortes anualmente. Se podrán vacunar a las personas que hayan recibido vacuna atenuada, administrando la primera dosis, al menos cinco años después de esa vacuna atenuada, con la vacuna inactivada. La carga de enfermedad del zóster, voy a ser breve en esto. La carga de enfermedad del zóster, yo creo que hay un dato, yo creo que de lo más relevante, ¿no? Si vivimos 84 años, tenemos un 50% de posibilidades de padecer un zóster. Y la mayoría de las personas, o muchas personas, viven esa edad. Dos terceras partes de los casos se producen en los mayores de 50 años y un 10% de los casos puede padecer dolor persistente al año. Me he traído datos, estudios muy interesantes que hay sobre la calidad de vida en las personas que padecen el zóster y cómo les afecta su calidad de vida. Tenemos algún caso cercano y realmente puede ser un antes y un después en tu vida padecer un herpes zóster. El cuadro típico tiene una duración de dos o cuatro semanas. La neuralgia posherpética en un 9%, se da en un 9% de los casos entre los que la padecen a los 60-64 años y hasta un 52% en los que la padecen en la década de los 80. Es decir, es mayor gravedad cuanto mayor es cuando la pasas. El herpes oftálmico se produce en un 10-20% de los casos y en un 4% de los casos da secuelas a largo plazo incluyendo dolor. No traigo esas imágenes terribles que solemos ver de personas con herpes oftálmicos que yo creo que todos tenemos en mente. Hay cuadros diseminados, etc. La eficacia de la vacuna es altísima. Yo creo que hace ya bastante tiempo que acuñé una frase que era la primera vacuna de adulto que se comportaba como las vacunas infantiles y vemos aquí cómo tiene eficacia de un 96-97% en los diferentes grupos de edad muy similar. Y en los adultos mayores de 70 años la eficacia es también muy alta. Como podéis ver aquí de un 90% en la mayoría de los grupos de edad y persistencia. La persistencia la tenéis aquí 84% en los 7 primeros años tras la vacunación. En total, perdón, un 90% en los 7 primeros años un 84% en los años en el sexto o séptimo años. Es decir, la persistencia sigue siendo muy alta. Y hay estudios de persistencia de anticuerpos con proyecciones que dan una protección hasta 20 años después de la inoculación de la vacuna. Eso nos garantiza un periodo de protección bastante largo. Y claro, los cambios de calendarios traen frutos. Y esta es la diapo de la incidencia de la varicela de entre el año 82 y el año 2018. Y si os acordáis, hemos comentado que la universalización de la vacuna fue ah, perdón, la he pifiado. Vamos a ver, un segundín. Que la universalización de la vacuna fue en el año 2015 y fijaos el descenso, esto todo es prepandémico, desde el 2015 de 400 a menos de 200 en esos años. Hay que tener en cuenta que en el mercado privado estaba y la cobertura era amplia, aparte que había varias comunidades que ya la tenían metida en calendario. En concreto, en los últimos cinco años el descenso de la incidencia ha sido del 90%. Es una cuestión que hace que casi, casi la varicela pase a ser un problema. Estos son datos de Estados Unidos de cuando introdujeron las dos dosis y realmente las incidencias, pues como en unas enfermedades de este tipo, se consiguen unas incidencias muy bajas después de la introducción. La cuestión es que, y esto es una cosa que quiero plantearos, es que siempre queremos más. Algunas personas que me conocen saben que yo tengo una inquietud con el tema de la vacuna de la varicela, creo que es una vacuna magnífica, igual que la vacuna del zóster es una vacuna magnífica, pero estos datos de este estudio lo que nos muestran es que en un estudio de 322 niños en Estados Unidos que habían padecido zóster, entre los 322 un total de 32 tenían el zóster con virus vacunal. Luego, de 210 había vacunados el 90%, o sea, perdón, estaban vacunados el 38% y no vacunados el 165% y luego analizaremos un poco. Pero es la cuestión de una vacuna que es viva, que se queda cantonada y que no consegue, o sea, que lógicamente tiene por ser presidías de reactivación en cuanto a causar un cuadro de varicela y un cuadro de herpes zóster. Los autores de este trabajo concluyen que la incidencia de herpes zóster en vacunados es un 79% menor que en los niños no vacunados, que entre los niños vacunados la mitad de los casos de herpes zóster eran causados por virus salvaje, lo cual quiere decir que la otra mitad eran causados por virus varicela de la vacuna. Y esto es la incidencia en Estados Unidos de herpes zóster, en este estudio, perdón, de herpes zóster, veis como los de abajo, la línea de abajo son los niños vacunados que tienen la incidencia más baja aunque tienen una incidencia de aproximadamente 50 casos por 100.000 habitantes. Y cuando se desglosa por edad, fijaos el dato que es curioso pero es lógico, si veis en los vacunados y no vacunados, el vacunados es el negro y el no vacunados es el gris, vemos como en los niños de uno o dos años hay más herpes zóster en los vacunados que en los no vacunados. Muy probablemente lo veremos luego, lo podremos discutir luego porque los niños menores de dos años no hayan estado expuestos al virus pero se han estado expuestos al virus de la vacuna. Eso cambia en los grupos de edad más avanzados. En diferentes estudios lo que se dice es que la incidencia del herpes zóster aparece baja, menor en los que llevan dos dosis de vacuna respecto a los que llevan una dosis de vacuna lo que sugiere que la interrupción de la transmisión o sea, que no te infectes por el virus salvaje es más efectivo en la protección frente al herpes que padecer, o sea, que el propio riesgo que te supone la vacuna de varicera, o sea, que por ahí positivo aunque como hemos comentado hay casos que en el largo plazo probablemente sean menos tolerables. De forma conjunta parece mucho menos verosímil causar el herpes zóster comparando con el virus salvaje pero dependiendo de la edad ocurre antes de la vacunación en niños o sea, ocurre poco después de la vacunación en niños pequeños ¿vale? Y el cuadro en general es verdad que tiende a ser más leve. Durante décadas antes de las muchas o sea, lo que dicen los autores es que quedan muchas décadas para que tengamos todos los elementos de juicio para poder hacer para poder tener todos los elementos para poder valorar esta situación con suficiente con suficiente peso por decirlo de alguna manera. Y como conclusiones bueno, pues el virus varicela zóster produce dos patologías con diferentes estrategias de control aunque se potencian porque vacunando de varicela vamos a disminuir también el herpes zóster. Hemos visto muchos cambios en el calendario y yo creo que iremos viendo más y estamos en una situación óptima de control de la varicela y herpes pero nos quedan muchas cosas. En primer lugar tendríamos que tener vacunas para vacunar a más población y ahí hay un problema evidentemente de acceso de cuestión económica hay que hacer un esfuerzo presupuestario y también a lo mejor un esfuerzo de rebajar precio para poder conseguir vacunar no solamente a dos cortes sino a mucha más población y luego hay un tema pendiente que sería conseguir una vacuna inactivada frente a varicela que no permita la persistencia y el acantonamiento de un virus un virus varicela zóster vacunal en los vacunados. Y nada más. Muchas gracias Jaime. por tu exposición y de verdad también por ajustarte al tiempo. A continuación no lo tenemos aquí en esta tarde no está con nosotros está a través de videoconferencia se conectará el amigo y compañero David Moreno Pérez que es el director del plan estratégico de vacunación de Andalucía nos va a hablar de meningococo en general ya en el año 2010 su tesis doctoral en la Universidad de Málaga fue enfermedad meningococica en lactantes en Andalucía es como los anteriores experto universitario en vacunas el ex médico adjunto de infectología del hospital regional universitario de Málaga profesor asociado investigador autor de más de 130 publicaciones nacionales e internacionales forma parte también de la ponencia de vacunas por Andalucía y ha sido durante muchos años el coordinador del grupo de vacunas de la Asociación Española de Vacunología a continuación David cuando cuando puedas buenos días a todos en primer lugar agradecer a los organizadores de esta jornada el haberme invitado a participar como ponente para hablar sobre prevención de la infección meningococica estos son mis conflictos de intereses potenciales comenzar hablando del calendario común del ministerio para este año 2022 en el cual a día de hoy se recomienda la vacunación meningococica C a los 4 meses y a los 12 meses la vacuna tetravalente ACWY a los 12 años con un rescate hasta los 18 años y que todavía no está incluida la vacunación meningococica B en este calendario estas recomendaciones datan del año 2019 fue la última vez que revisó la evidencia el ministerio y me consta que ahora hay un grupo de trabajo revisando de nuevo la vacunación meningococica y que puede ser que en próximos meses haya unas nuevas recomendaciones en cuanto a meningococco B sabemos que es una reclamación histórica de la Asociación Española de Pediatría y que hay diversas comunidades que la incluyen en su calendario sistemático las primeras fueron Castilla y León y Canarias que la recomiendan a los 3 meses 5 meses y 12 meses posteriormente fue Andalucía mi comunidad la que empezó a vacunar a los 2 meses 4 meses y 15 meses empezó en diciembre del año 2021 con lo cual ya llevamos casi un año de vacunación y recientemente pues se han incorporado a esta vacunación sistemática Cataluña y muy recientemente Galicia en cuanto a Andalucía teníamos claro que había que incluir la vacunación en lactantes ya que como sabemos el momento en el que se producen más casos de enfermedad meningocócica invasora es en el menor de un año y sobre todo por el serogrupo B estos son datos en Andalucía en época prepandemia y también en época prepandémica pues siempre hemos visto casos de lactantes fallecidos por esta enfermedad por esta terrible enfermedad todos los años ahora durante la pandemia ha habido un parón de casos y de fallecimientos pero estamos seguros que volverá otra vez a surgir de nuevo estos casos que se producían antes de la pandemia y hasta ahora pues como sabemos había un 55-60% de niños de lactantes vacunados y de sus padres pues compraban esta vacuna en las farmacias comunitarias esto visto de otra manera pues se sabe que hay un 40-45% de padres que no pueden o no quieren comprar esta vacuna a sus hijos hay diversos países que llevan ya varios años vacunando frente a esta enfermedad en lactantes y que Francia por ejemplo ha sido el último país en incluir la vacuna en calendario y gracias a esa experiencia de estos países pues hemos ido conociendo como esta vacunación tiene una efectividad por encima del 80-85% en la mayoría de los casos ya tenemos incluso datos nacionales este estudio caso control realizado en España comparando las tantas que pasaron la enfermedad con las tantas que no han pasado la enfermedad pues se ha visto que hay una efectividad superior al 90% con lo cual se entiende que las cepas que están circulando en estos últimos años en España pues se asemejan o son muy bien protegidas por las cepas que se eligieron para la vacuna meningocócica B Vexero en esta tabla del Instituto Carlos III donde se ven los casos de la temporada 20-21 comparados con los que se están produciendo la temporada 21-22 hasta la semana 35 esta temporada pues le quedan unas semanas para acabar pues se va viendo como se había producido un descenso claro de casos en la época más dura de la pandemia con muchísimas restricciones con mascarillas y que ahora en esta temporada en la cual se han empezado a relajar esas medidas ya están empezando a aumentar los casos de enfermedad meningocócica invasora sobre todo los que primero se están viendo son los casos de meningococco B y sobre todo centrados en los primeros años de la vida como era lógico y esperable esto es algo que ya pensábamos muchos de nosotros que el descenso de las medidas de seguridad el abandono de la mascarilla iba a producir un aumento con una velocidad variable de la circulación del meningococco un aumento de portadores y eso seguramente va a llevar a un aumento progresivo de casos de enfermedad meningocócica invasora está por ver si se va a cebar sobre todo con las personas más vulnerables como pueden ser los lastantes o las personas con inmunodepresión u otros factores de riesgo un punto importante es el momento de inicio de esta vacunación las comunidades que hemos empezado más recientemente hemos decidido empezar a los dos meses porque pensamos que la protección debe producirse lo antes posible con datos nacionales antes de la pandemia se veía que ya se producen casos de meningococco B en los primeros meses de vida con lo cual esto está hablando de que lo antes posible estos lastantes deben estar protegidos más aún sabiendo que los casos cuanto antes se produzcan suelen ser más graves con más escuelas y con mayor mortalidad es cierto que cuando se toma como vacunación privada es bastante frecuente que los padres o los profesionales sanitarios elijan recomendar la vacunación meningococca B a los tres meses y a los cinco meses para no interferir con las vacunas del calendario de esa comunidad y esto conlleva a que en los primeros meses de implantar esta vacuna en calendario no sea raro que veamos cierto decalaje entre las vacunas de calendario habitual como son la vacuna exavalente o la vacuna neumocócica y la vacuna meningocócica B conocedores de esto en Andalucía hemos ido monitorizando este tema en abril vimos como había algunos distritos en los que ese decalaje era un poquito mayor es decir a los dos meses había mayor porcentaje de vacunación con exavalente por ejemplo que con la vacuna meningocócica B y en esta gráfica se ve como hemos ido monitorizando este punto y ese decalaje que veíamos en la dosis de los dos meses y la dosis de los cuatro meses progresivamente ha ido descendiendo y ahora mismo solamente un decalaje inferior al 1% el objetivo evidentemente tiene que ser llegar al 0% en cuanto a la vacuna meningocócica tetravalente pues existen diversos puntos de debate uno de ellos pues es cómo vacunar a los cuatro meses si con vacuna meningocócica C o vacuna meningocócica tetravalente a día de hoy la tabla de la EPE pues la recomendación es meningocócica meningocócica monovalente a los cuatro meses y decir que a día de hoy pues existe muy muy escasa circulación de serogrupo W y de G en toda la edad infanto-juvenil por tanto pues no se están viendo casos en la estante puede ser que haya diversas cosas que estén interviniendo aquí evidentemente la pandemia la media de seguridad pero también la vacunación ya del adolescente se está notando probablemente otro dato que puede ayudar a decantar una decisión u otra es que en Reino Unido donde se vacuna de meningocócove desde el año 2015 pues se ha visto como hay un descenso de casos desde que se vacuna de meningocócove de enfermedad meningocócica invasora por W en lactantes en época anterior al COVID y eso pues va a favor de aquellos datos que se veían en vitro en la cual se veía como la vacuna Vexero tenía cierta protección cruzada con el meningocococo W el otro sitio de discusión es cómo vacunar a los 12 meses hay algunas comunidades entre ellas Andalucía Castilla y León y otras que se han ido incorporando más recientemente como Galicia Murcia Baleares que recomendamos vacunamos con meningococos tetravalentes a los 12 meses las primeras comunidades que empezamos esta medida como fue Castilla y León y Andalucía sobre todo lo hicimos para proteger la época de los primeros años de vida ya que preveíamos que iba a ser difícil conseguir altas coberturas y de forma rápida en el adolescente con la vacuna meningococica tetravalente y en adolescentes pues todos teníamos claro que teníamos que ir con una vacunación rápida con un rescate amplio que ahora ya es de 12 a 20 años son todas las cohortes que estamos vacunando y rescatando todos aquellos que no se hayan vacunado y en las comunidades estamos haciendo diferentes estrategias para intentar conseguir las mejores coberturas posibles sobre todo después de esta época de la pandemia en la cual ha sido difícil vacunar a edades como por ejemplo la adolescencia en Andalucía en Andalucía las cohortes que están pues ya muy cercanas al objetivo mínimo que es el 90% pues se está a punto de conseguir y como es lógico los que son más mayores los de 18 19 20 años pues nos va a costar bastante más la cobertura global ahora mismo entre 12 y 20 años en Andalucía es del 76% y sobre todo en estos últimos meses pues hemos ido subiendo progresivamente sobre todo las cohortes que tenían unas coberturas más bajas esto pues evidentemente después de terminar todas las fases de vacunación de tercerados y de COVID en invierno pues no hemos podido centrar en otras vacunaciones como por ejemplo esta y de hecho en algunos distritos sanitarios de Andalucía hemos conseguido ya que la cobertura global entre 12 y 20 años supere el 85-90% y la idea es que todos los distritos progresivamente vayan alcanzando esas mismas coberturas recientemente el ministerio ha actualizado las coberturas vacunales por comunidades y en esta foto se observa la cobertura de la cohorte de 2008 la verdad que fotos de solamente una cohorte pues pueden no ser lo suficientemente significativas ya que de lo que se trata es de conseguir una cobertura muy alta en toda la franja etaria entre los 12 y los 20 años por lo tanto tendremos que ir a ver a evaluar sobre todo coberturas globales de toda esa franja etaria y no solamente centrarnos en una sola cohorte y como decía probablemente lo que nos cuesta más será conseguir buenas coberturas en las personas más mayores y de hecho pues están haciendo diferentes estrategias como por ejemplo en Andalucía jornadas sin cita ¿no? un poco estrategias heredadas de la campaña de vacunación de vacunación COVID vacunación en campos universitarios etcétera etcétera y ya para terminar recordar que no nos olvidemos de vacunar también de meningococo B y a CWY a todas esas personas con factores de riesgo de enfermedad meningocócica no nos debemos olvidar de estas personas y nada más muchas gracias por vuestra atención muchas gracias David por tu exposición a continuación como ya visteis en el día de ayer vamos a meternos en el ágora y tenemos aquí junto a los ponentes tenemos a los cuatro ateneístas no sé de qué corriente filosófica son pero los voy a los voy a presentar en primer lugar está mi compañera y amiga Antonia Galmes Truyol que es jefa de servicio de prevención de la enfermedad la consellería de salud y consumo de Lesilis Baleares es médico por la Universidad de Barcelona diplomada en sanidad máster en epidemiología ha trabajado lleva trabajando más de 40 años en esto de la salud pública desde distintas áreas fundamentalmente epidemiología y en los últimos años en el área de vacunas y enfermedades transmisibles y es miembro también de la ponencia de programas de vacunas y registros de vacunaciones también nos acompaña de las Baleares Juan Rodríguez García que es especialista en medicina preventiva y salud pública adjunto de medicina preventiva del hospital universitario son espaces de Mallorca profesor asociado de medicina preventiva miembro de la de la red de vacuna la sociedad española de medicina preventiva salud pública y gestión sanitaria y uno de los autores del consenso de esta sociedad sobre el herpes oster aparecido en abril del 2002 del 2022 perdón hace muy poquito tiempo en tercer lugar como ateneístas tenemos a Francisco Jiménez Sánchez Paco para los amigos conocido también desde hace muchos años en el campo de las vacunas es doctor en medicina por la Universidad de Granada especialista en pediatría y especialista universitario de vacunas máster universitario ha trabajado en el ámbito de la pediatría tanto en atención primaria como en como en hospitalaria se ha formado a nivel internacional en universidades de Estados Unidos en los CDC ha estado en la en la organización panamericana de la de la salud y tiene un una ventana en su currículum de médico de médico de tropical de médico de enfermedades de enfermedades tropicales que aún mantiene de hecho viene de de África donde colabora en en distintas campañas de vacunación en este momento ocupa bueno también ha sido secretario del comité asesor de vacunas de la asociación española de pediatría y en este en este momento es director del coordinador de pediatría de la red hospitalaria de vintas en Almería y Granada dentro del instituto hispalense de pediatría investigador docente formador de formadores distintos premios en la investigación un currículum como veis muy muy amplio pertenece también a médicos del mundo en su faceta de cooperante y ha hecho bastantes diferentes campañas de vacunación dentro de 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 la ha hecho diferentes campañas de vacunación en África fundó hace allá por el año 2005 el instituto valmis de vacunas y sus jornadas anuales de vacunas son conocidas por todas las todas las personas que nos movemos en el mundo de la vacunología para terminar y no menos importante tenemos Alejandro cremades Alejandro cremades es es diplomado en la enfermería por la universidad de Alicante es enfermero compañero de salud pública en el centro de salud pública de de elda lleva muchos años trabajando en el tema de las de la epidemiología y en el tema de las vacunas pertenece al comité asesor de de la asociación nacional de enfermería y vacunas y además tiene una una visión comunitaria muy importante y una formación un poco fuera aparte de la formación propia de enfermería un poco fuera de la formación de los entornos en los que nos movemos es un informático es un ingeniero técnico en informática y eso le da mucho potencial a la hora de estrategias de vacunación en su ámbito de en su ámbito de de trabajo como sabéis esto de la hora es una experiencia nueva que ya visteis en el día de en el día de ayer y ahora les cedo la palabra a ellos para que hagan las preguntas y establezcamos un diálogo no pretendo ser Balvin no pretendo ser ni mucho menos pero yo creo que lo que más enriquece estas jornadas siempre es el diálogo y la comunicación entre ellos están de ateneístas podrían estar de ponentes ellos están de ponentes podrían estar de ateneístas tanto monta monta tanto cuando queréis podéis empezar el fuego yo me voy a quedar aquí en segundo en segundo término y las preguntas que habitualmente hace el moderador os las dejo a vosotros por vuestro nivel de conocimientos seguro que son más interesantes que las mías cuando queréis no seáis tímidos ¿eh? un pollo al fuego bueno muchas gracias Jaime David y Josep por la exposición han sido muy interesantes sobre todo lo he hecho de una manera muy corta muy intensa habéis resumido muy bien el estado actual de la vacunación de estos tres de estos tres microorganismos y voy a empezar por por el doctor Marés bueno tú has hecho una pregunta que que no tiene respuesta la has puesto en la presentación de por qué no está incluido la vacuna en el sistema financiado la verdad que es que no tiene explicación no sé si tú tienes alguna explicación a este respecto no sé si pero la verdad que no la he encontrado mucho porque es claro que no es una vacuna costo efectiva de que al final se ahorra dinero vacunando a los niños no sé si puedes aportar algo más en este sentido bueno más que una una respuesta del por qué tengo una reflexión personal de qué puede influir en que se tome o no esta decisión es evidente que desde el punto de vista vamos a hablar no de quien tiene que financiarla sino por ejemplo de la demanda pediátrica a la hora de recomendar la vacunación que pues muchos pediatras obviamente están a favor de la de la vacunación pero en cambio otros parece que no son tan sensibles a esta realidad y en ese sentido pienso que está un poco vinculado a la dificultad diagnóstica el hecho de que tú no ves una enfermedad porque no la diagnosticas solo la oyes que dicen que el rotavirus existe te hace pues quizá tener poca actitud dirigida a la prevención si tú ves varicelas 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 la vacuna de la varicela va a evitar que yo vea varicelas y eso es lo mismo para los padres esa lleva un poco una explicación para aquellas personas padres incluidos que no ven importante la vacuna que está relacionada en el desconocimiento por no visualización de la enfermedad pero si hablamos del por qué no está en financiación pública claro si somos conscientes de que no hay ningún dato que baile el impacto de las vacunas es espectacular allí donde se ponen la enfermedad es prevalente en todo el mundo la hospitalización es una realidad ineludible en nuestro país la carga asistencial aunque no está documentada porque no hay un diagnóstico etiológico en cada caso los niños tienen gastroenteritis pero no rotavirus pero evidentemente es una realidad quizás esté relacionado porque el coste que representa la vacunación digo yo es un coste que no tiene un retorno económico directo lo quiero explicar evidentemente el coste de tratar un rotavirus es ingresar a un paciente y ponerle surofisiológico y el coste de atenderlo es tener un servicio de atención primaria con profesionales atendiendo niños si yo vacuno voy a reducir esa carga de enfermedad pero probablemente tengo que tener los hospitales exactamente igualmente abiertos y los centros de salud abiertos y probablemente todo va a representar un gasto para la salud pública que es introducir una vacuna el retorno realmente es una optimización del recurso el retorno no es un ahorro económico sino que los centros sanitarios que ahora están ocupados en tratar rotavirus los centros de atención primaria que están tratando con las corcuras sobrecargadas si reducimos esta carga de enfermedad a nivel económico podemos optimizar la dedicación de esos profesionales a otras tareas muy importantes que quizá no se pueden hacer pero quizá no haya un retorno económico esto en una sanidad como la nuestra que no va a cerrar hospitales ni va a reducir personal para atender a estos niños si lo contabilizamos como se hacen los estudios de costa efectividad evidentemente que es un ahorro económico porque una hospitalización vale dinero una asistencia médica vale dinero y por tanto si vamos a reducir hospitalizaciones teóricamente estamos ahorrando dinero lo que ocurre es que como ese dinero lo vamos a gastar igualmente en estos centros que vamos a tener abiertos lo que nos va a permitir es que estos profesionales realicen otras tareas que pueden ser importantes para la salud pública y el otro aspecto que a mí me cuestiona es que hay poca sensibilidad desde la perspectiva de salud pública cara a lo que representa esto para la población hay que invertir en salud la salud tiene un precio y si esto es una enfermedad tan prevalente es un efecto universal vamos a evitar el sufrimiento de muchos pacientes de muchas familias el gasto económico que hacen estas familias y que lo soportan las propias familias y vamos a tener mejor salud y esto es un dato que tampoco debemos olvidar es un tema para mí complicado Yo en esta línea quería comentar también porque desde un punto de vista de los criterios para inclusión en calendario cae por su propio peso pero además sí que podría haber una dificultad como bien dices por el tema de la repercusión o la recuperación directa de esos costes ese retorno sin tener en cuenta además otros temas que son los costes indirectos para las familias los costes también además en pérdida de asistencia al trabajo o a la escuela y que esos tampoco se tienen siempre lo suficientemente en cuenta pero quizá no sé si estaría de acuerdo yo creo que sí el problema o un problema muy importante que está en base de todas las vacunas y de todas las medidas de promoción y de prevención viene precisamente por la asistencialización que hemos hecho durante muchos años del sistema sanitario que hace que los presupuestos que hay precisamente para promoción y para prevención incluyendo vacunas sigan siendo mínimos estamos hablando de menos del 1% pero además es que no parece que haya un camino de poder transferir parte de esos fondos si estás previniendo enfermedades y estás evitando hospitalizaciones y estás evitando ingresos debería haber algo de retorno también económico de lo asistencial a lo preventivo y de promoción si realmente nos creemos o queremos creer en los objetivos de la OMS y en que la prevención y la promoción deben ser la base y por otra parte creo que también es muy importante el tema de la inequidad que se produce que para los que trabajamos en salud pública creo que es sangrante porque sí que es verdad que a veces basamos que vacunas medidas preventivas y de promoción que funcionan y funcionan claramente ya habéis visto los datos que son apabullantes se basan también en el desembolso de las familias que pueden hacerlo y eso significa que aquellos que no pueden hacerlo desde luego están en una posición muy mala para poder prevenir y tienen que sufrir más enfermedad y eso además parece que pueden llegar a incluir incluso en un círculo vicioso de que reduce la carga de enfermedad y a lo mejor deja de ser un criterio para incluirlo en calendario sistemático porque el 60 el 80% de la población está invirtiendo en prevenir esa enfermedad no sé qué opináis es que me parece que es complicado el que directamente no haya una previsión y una promoción de la promoción y de la prevención en que al final acabemos siempre peleándonos por las migajas para incluir algo que obviamente es una medida que debería estar incluida en el sistema sanitario y esto nos vale tanto para para Rodavirus como para Zoster o Maricela en su momento hasta donde yo recuerdo se hizo una evaluación antes del año 2010 de la introducción de la vacuna y hubo un estudio de costa efectividad hecho ad hoc para el tema no lo he repasado porque no era mi tema pero creo recordar que el precio de la vacuna para que fuera costa efectiva era menos de 10 euros creo recordar entonces aquí hay una cuestión clara es muy posible yo creo que en general las vacunas que son de las enfermedades que son de padecimiento universal yo creo que a las personas que trabajamos en salud pública nos suelen gustar porque al final es muy espectacular el dato la gráfica y es muy fácil al final ver en la reducción las vacunas además yo creo que ya no tienen interrogantes han demostrado la protección y no hay un reemplazo o sea no hay ninguno de los problemas que en su momento inicial podían plantearse lo que sí que es verdad es que habría que hacer un nuevo estudio de costa efectividad para ver cuál es lo que se podría pagar y aquí hay una cuestión clara o sea Reino Unido el JCVI yo no me acuerdo ya qué año introdujo Reino Unido la vacuna 2012 pues como en 2010 el JCVI hizo una una valoración y en uno de los minis del JCVI decía algo así como el precio pagable podía ser 20 libras algo así creo o sea y además lo tengo en una presentación que hice en su momento y ya cuando leías eso decías está claro que están en negociaciones bueno pues esto es una cuestión de se puede volver a evaluar pero a unas reducciones y a una un cambio importante de lo que es el coste de la vacuna ahora mismo en farmacia porque habría que ver si realmente el estudio da costo efectivo un estudio independiente da costo efectivo al coste que está la vacuna en farmacia o sea eso es una cuestión que habría que evaluar pero evidentemente yo creo que es una cuestión también de competencia en los últimos años ha habido muchos nuevos preparados que han tenido más interés yo creo por parte tanto de la opinión pública como de la de los profesionales sanitarios y de las familias en la evaluación de los mismos y con 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 rotavirus había la sensación que se ha llegado un status quo o sea el que puede el que quiere y puede se la compra el que no no y estamos ahí la verdad es que es un momento muy complejo lo sabéis que hay grupos de trabajo evaluando vacunas de gripe vacunas de vacunas de de meningo vacunas de papiloma en niños que la HMP el sábado el viernes pasado dio la opinión positiva sobre un anticorpo monoclonal para el VRS en la infancia es decir que hay muchas cosas que después de la pandemia estaban ahí en la retaguardia esperando y que hay que darles curso probablemente sea una de ellas a lo mejor todos estaríamos de acuerdo en que entre hablar de evaluar un anticorpo monoclonal para el VRS o el rotavirus el rotavirus volvería a estar detrás o sea que hay que hay que sacar tiempo y sobre todo hay que conseguir que que se hagan nuevos estudios de costo efectividad en general lo está haciendo siempre la agencia de Canarias pero pero quizá eso el debate sea más en conseguir que realmente se considere que hace falta invertir en un campo que está creciendo mucho pero además que tiene una percusión brutal en la salud de la gente ¿no? Ahí la cuestión Alejandro yo no estoy de acuerdo es que primero tienes que demostrar que efectivamente cumple los criterios claro y de momento lo que hemos comentado es que el único estudio independiente hecho por agencias españolas independientes del tema daba un valor a un precio de la vacuna de menos de 10 euros sí pero si no recuerdo mal creo que los costes indirectos o no se tenían en cuenta o eran completamente pero es que los costes indirectos en muchísimos de los casos no se tienen en cuenta a la hora de introducir medidas medidas farmacológicas ni otro tipo de prestaciones quiero decir que eso está ahí en el sistema ¿no? Yo voy a discrepar un poco de cómo se está planteando esto porque creo que lo de la costa efectividad acaba siendo un poco trampa porque cuando nos interesa es la costa efectividad y a veces cuando no interesa no lo es la vacuna de la varicela entró por una decisión política y punto nadie la discute no porque hubiera ningún estudio de costa efectividad ahora nos estamos planteando lo de lo BRS si tratar un niño de rotavirus evidentemente costara como poner un anticuerpo monoclonal con lo que es una enfermedad universal estaríamos hablando obviamente de que hay que poner la vacuna porque vamos a ahorrar dinero como solo gastamos una botellita de suero fisiológico y el otro consumo corriendo por su sanitario la costa efectividad siempre la vamos a relativizar el gran problema es lo que él decía no hay vasos comunicantes porque claro si ahorramos en gasto sanitario podemos invertir en prevención pero es que no son vasos comunicantes entonces estamos siempre dando vueltas sobre el precio que tendría que tener la vacuna bueno pues perfecto pues es una obligación de la ponencia o de los responsables o de salud pública negociar con la industria farmacéutica para que el precio llegue a un acuerdo económico pero es muy simple decir al precio que está en la farmacia pero es que no hay ninguna vacuna que esté en calendario al precio que se paga en la farmacia las vacunas de papiloma tienen un coste que es muy superior pero en cambio están a un coste muy inferior si la vacuna se pone en calendario probablemente se puede llegar a un coste razonable el problema es que como la costa efectividad no sale ya no invertimos más energía en que vale la pena vacunar de esa enfermedad y como no invertimos más energía no nos sentimos responsables y tenemos que luchar para conseguir un precio razonable porque ya la hemos dejado aparcada a mí me preocupa el tema de por qué en unas vacunas la coste efectividad es un parámetro y para otras simplemente la decisión o sea por presión social o por decisión política no sé si se han hecho estudios de la meningitis B en España para decir que se introduzcan unas comunidades o no y unas comunidades la ponen otras no la ponen yo considero que una vacuna frente a rotavirus con los datos si nos los creemos a nivel mundial de las recomendaciones de la OMS el impacto de la enfermedad una enfermedad universal primera causa de hospitalización y que afecta a toda la población veo poco consistente que no hagamos un esfuerzo de verdad para introducir esta vacuna en calendario considero que si una enfermedad debe estar y tiene impacto importante en salud pública el que sea porque VRS tiene impacto por los niños que realmente van a padecer una enfermedad grave pero una enfermedad que tiene un impacto universal a toda la población a mí me cuesta entender por qué no acabamos de hacer un esfuerzo real para introducir esta vacuna en el calendario una pregunta al doctor Marés y al resto de compañeros y nos cuesta entender o no os cuesta entender por qué en Reino Unido no ha introducido la vacuna de varicela en el calendario pues me cuesta entender no sé exactamente la razón porque esto es porque asumen pues la varicela y sus complicaciones y pues si no hay una demanda pues ahí se queda para mí es una asignatura pendiente en que en Reino Unido no tengan la vacuna de la varicela yo personalmente yo preferiría no pasar la varicela y a mis hijos pues cuando bueno a mis hijas no las pude pagar la varicela porque la pasaron pero a mis nietas claro que las vacuné de varicela pues porque no quería que pasaran varicela y que no tuvieran una complicación con una vacuna que es segura y que además representa un beneficio por tanto como esa es mi impresión yo voy a luchar para que todos los niños puedan beneficiarse de esto que creo que es bueno para ellos por tanto si en Reino Unido no vacunan de varicela y asumen los casos de varicela y las complicaciones de la varicela pues creo que tienen una asignatura pendiente no sé si es coste efectiva la vacunación de varicela en Reino Unido pero si la demanda no la interpretan como una enfermedad a prevenir bueno pues probablemente no se planteen introducirla en el calendario para mí en Reino Unido es una asignatura pendiente o sea allí tienen un debe tienen otros hay pero allí tienen para mí un debe si me permites esa pregunta que has hecho tampoco estoy seguro de que el motivo por el que no la introducen en Reino Unido sea un motivo económico basado en estudios de coste utilidad o de coste eficacia yo creo que aquí cuando se planteaba el poner la vacuna a los niños en ver si se cachaba a los niños más mayores etcétera el motivo que se planteaba era el que al no haber recuerdos constantes de la varicela a lo largo de la vida en un futuro podría podría aumentar los casos de Herpes Zoster de alguna manera pues desvistiendo un santo para vestir al otro o trasladando el coste a otras etapas de la vida quizás en Reino Unido han optado por esa por esa estrategia pero parece que ya se ha demostrado que no aumentan estos riesgos o se está demostrando que no aumentan estos riesgos de Herpes Zoster evitando la varicela infantil pues como lleva haciendo Estados Unidos muchos años respecto de los estudios de coste eficacia como único pilar para introducir las vacunas en calendario etcétera yo creo que no es el único criterio que se utiliza también se utiliza un criterio de un coste social o una alarma social como por ejemplo a la hora de introducir en algunas comunidades la vacuna de meningococobé no hay que yo sepa estudios en España que demuestren una coste utilidad o coste eficacia en la introducción de esta vacuna incluso me parece que solo hay un estudio que se realizó también con apoyo de la de la Escuela Andaluza de Salud Pública etcétera y venía a decir que tenía que haber un precio para que fuera coste efectiva de 3 3 euros la vacuna en la estrategia 2 más 1 y 1 y pico en la estrategia 3 más 1 con lo cual no era coste efectiva sin embargo se introduce por un criterio de alarma social quizá ese pilar o ese otro pilar es el que falte o el que esté más lejos en el caso de poder plantearnos la introducción de la vacuna de rotavirus donde en nuestro país gracias a Dios también no tenemos estas tasas de mortalidad etcétera en niños y bueno pues no tengamos ese otro pilar que nos pueda justificar o ayudar a dar ese paso para introducir la vacuna no sé si si a lo mejor en este sentido esta vacuna que ya está financiada para los prematuros la vacuna del rotavirus tampoco se está utilizando las coberturas en prematuros tampoco son del 100% estando financiada entonces quizás aquí haya algo más que falte para dar ese empujón a introducirla en calendario yo quería hacer una pregunta es que voy pasando un poco a otro me ha gustado mucho la diapositiva como epidemióloga la diapositiva del impacto sobre las ondas epidémicas anuales esto se ha visto en otras edades o solamente en Reino Unido o solamente en los niños en las cortes vacunadas lo digo porque el rotavirus también es una enfermedad que causa diarrea las importantes sobre todo en personas mayores sí ya hay datos de inmunidad de grupo con reducción de carga de rotavirus no recuerdo ahora de memoria los datos exactos pero sí que hay ya datos comunicados de reducción de tasa de enfermedad por rotavirus en adultos y significativa ya en mayores no recuerdo si son 60 o 65 años por efecto indirecto de la vacunación infantil y esos datos ya están comunicados en otros países donde se ha visto una situación similar es en Estados Unidos donde es una diapositiva exactamente igual que la de Reino Unido donde tras la introducción de la vacuna allí tardaron un poquito más porque no consiguieron coberturas vacunales tan altas tan rápido pero en Reino Unido en un año consiguieron una cobertura vacunal altísima en cambio en Estados Unidos la cobertura vacunal se adquirió en varios años y si fueron aplanando las curvas de ondas epidémicas y también desapareció esta onda epidémica pero sí que hay datos de que con la vacunación infantil debido a la no circulación de rotavirus empieza a haber una disminución de diagnósticos de rotavirus en gastroenteritis en adultos y sobre todo en una cohorte donde es importante el rotavirus porque la enfermedad empieza a ser más grave que son en los mayores de 60 años yo de lo que habéis estado comentando antes con el tema de los argumentos sobre la no introducción de vacuna de varicela como ese es un argumento que nunca utilicé lo puedo atacar también podría haber cambiado de opinión lo del tema afortunadamente lo que se ve es que la vacunación de varicela no aumenta la incidencia de herpes zóster pero el argumento de que los niños tuvieran que seguir pasando varicela para proteger a los mayores del herpes me pareció siempre como un venga vamos a arrojar unas cuantas vírgenes al volcán para que la sociedad siga para adelante nunca me pareció un argumento válido afortunadamente se ha visto que no es cierto y además de todo que es que estás haciéndoles pasar estabas haciéndoles pasar varicela y en el futuro tener muchas más posibilidades de padecer un zóster con lo cual a mí es un argumento que en algún momento se usó en España nunca me pareció y desde luego los británicos si siguen temerosos por ese sentido pues deberían evolucionar en otro sentido o sea que y respecto al tema del coste efectividad es verdad que no es el único argumento o sea no es el único argumento lo que pasa es que sí que es cierto que es uno de los cuatro o cinco pilares de la introducción de vacunas del método tradicional de introducción de vacunas hay un criterio más que hay que tenerlo en cuenta y que lo anunciaba que es que una de las misiones que tiene salud pública es conseguir la equidad en la protección y en estos momentos donde tenemos coberturas vacunales en España entre el 30 y el 60% donde estamos viendo que hay regiones de España que tienen el lujo de tener una reducción muy importante de la tasa de especificación por rotavirus porque la gente se está costeando la vacuna salud pública se está beneficiando de esta vacunación indirectamente o la sanidad española gracias a que estos padres están invirtiendo están reduciendo costes sanitarios que lo pagan los padres con la población de sus hijos pero que se beneficia el sistema público pero claro en unas zonas más porque hay familias que pueden más y en unas zonas menos donde hay más niños que tienen que hospitalizar y este criterio debería generar un cierto ardor de estómago a aquellas personas que tienen capacidad de decisión porque esta es una realidad que no va a desaparecer sino que se va a mantener y mantenerla es cerrar los ojos ante una evidencia estamos permitiendo que unas zonas de España y unos niños tengan un beneficio y otros no tienen ante una enfermedad universal primera causa de hospitalización pero que como no la diagnosticamos no la vemos y no la sentimos y este es el gran problema si cada niño que tuviera rotavirus fuera de color azul los puedo asegurar que estaríamos vacunando a rotavirus porque veríamos niños azules pero como los vemos iguales no acabamos nunca de tomar la decisión yo creo que el tema Paco no, porque yo he abierto las pitas bueno, lo ha dicho Jaime muy bien el informe de la ponencia creo que anterior al 2010 creo que es del 2008 si no recuerdo más el 2008 cuando se hizo el informe la vacuna ya estaba comercializada dos años solo no había prácticamente teníamos poca información sobre el rotavirus en España hoy en día cuando hicimos publicamos el artículo este que ha mencionado Josep España es uno de los países del mundo que más cuerpo de evidencia tiene sobre sobre carga de enfermedad efectividad vacuna bueno es que tenemos un cuerpo de evidencia tremendo de estudios realizados se han pasado han pasado 14 años ya desde que empezamos con el rotavirus y yo pienso que la ponencia debería claro, ahora está como ha dicho Jaime en otras historias ¿no? pero y parece que el rotavirus se ha quedado a un lado pero quizás sería importante pues volver a hacer una doc sobre el rotavirus porque porque tenemos muchísima información disponible que hace años no se tenía seguramente para cortar esto la ponencia igual que los servicios sanitarios han quedado saturados por la pandemia estaba intentando volver a la a la normalidad hay lista de espera quirúrgica o lista de espera en la ponencia y es un tema que la ponencia estoy seguro que abordará en un futuro ahora tenemos otras donde los niños no son pitufos no están pintados de azul los que tienen el ratavirus pero sí que tenemos y eso puede ser otra de las causas sí que tenemos muertos fallecidos por otras enfermedades mucho más graves no digo que y vamos hay hay muchos actores en el tema de las vacunas todos lo sabemos y más los que estamos aquí que llevamos muchísimos años en este campo y todos los actores tenemos asignaturas pendientes tiene asignaturas pendientes la industria tiene asignaturas pendientes la ponencia el sistema público español de de atención que es salud pública pero también es asistencial tiene las las sociedades científicas yo creo que todos podemos estar en la misma onda y lo que nos falta es acompasar el camino y ir todos y ir todos a una y aquí creo que uno de los uno de los problemas que yo he contado y he visto muchas veces es que cada uno muchas veces hace la la guerra o por por su cuenta y o gana batallitas y creo que todo es el objetivo común por lo menos creo que de todos los que estamos en esta en esta ahora si le queremos llamar así y de los que nos están oyendo es mejorar la salud de los de los españoles y hay hay muchos factores y muchos decisores que intervienen con una serie de variables a las que tal vez la parte técnica la parte de evidencia científica en algunos casos no está en este caso no es así pero en otros casos como ha dicho Paco en su momento no está suficientemente contrastada y nos falta en algunos casos evidencia en otros casos nos falta ganas de poner en el como dicen los políticos en la en la primera línea esas esos esos problemas yo creo que esos temas viendo los calendarios de vacunación que tiene el el estado español que eso no nos podemos no podemos hacer la la técnica de la bestruc de los más avanzados a nivel a nivel mundial siempre estaremos descontentos siempre queremos más pero yo creo que paso a paso estamos llegando a ese más estamos ya en unos dinteles muy altos y no quiero convertirme en el protagonista ni mucho menos creo que hay más preguntas por vuestra parte a Jaime también podéis hacer más preguntas a Josep pero no creo que el tema se circunscriba a rotavirus aunque también han salido temas de varicela yo enlazando un poco con lo que estábamos hablando que por qué la se 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 insiste o se se presiona por unas vacunas y otras no a mí me sorprende mucho por ejemplo que no estén que no estén los clínicos sobre todo pidiendo que avancemos muchísimo más en en Zoster por ejemplo parece que está pasando un poco sin pena ni gloria se ha hecho un trabajo la ponencia ha hecho un trabajo sea sea y además muy rápidamente sea tenemos ahora dosis disponibles porque al principio no teníamos incluso estamos luchando por los presupuestos porque nos está costando presupuestariamente es muy importante y casi no se habla de esta vacuna y es una vacuna con una carga como ha comentado Jaime como nos ha contado Jaime es una carga muy alta y además con un impacto muy importante sobre la vida de muchas personas personas que además son ya muchas veces ya tienen sus dependencias y una enfermedad como esta puede acabar con la autonomía de una persona y eso es muy importante y y en cambio no vemos mi sensación es que es una vacuna que las vacunas de los viejos por decir es una buena vacuna es una buena como has dicho que ya te la había oído alguna otra vez que es como una vacuna para mayores que funciona como las vacunas infantiles una efectividad altísima con una duración por lo que sabemos también buena y sin embargo es una vacuna que no nos están reclamando como nos pueden reclamar otras como no tanto rotavirus pero las meningocócicas o el papiloma en niños da la impresión como que como que es una cuestión sociológica y antropológica más que técnica o científica o presupuestaria bueno yo estoy muy de acuerdo con lo que dices y yo creo que tiene dos dos claramente dos dos lados por un lado la sociedad aprecia mucho más un niño que un viejo o sea los viejos sobran y no es una cuestión o sea la vida de un niño no se valora igual que la vida de un mayor por desgracia y ya no estamos hablando de años de vida expectativa de años de vida que evidentemente un niño tiene más que un mayor pero la vida vale igual a cualquier edad eso por un lado yo creo que es una cuestión social y luego por otro lado y es muy importante la pediatría lucharemos mucho con ella en ocasiones pero afortunadamente porque la concienciación que tiene la pediatría con las vacunas y la enfermería pediatría con las vacunas no tiene nada que ver con la concienciación que tienen tanto los geriatras como los médicos de familia y la enfermería de adultos o sea yo creo que al final y aquí es la clave en la que yo creo que esperemos que en un plazo de tiempo relativamente corto lo veamos en que las sociedades de geriatría las sociedades de familia sean muy reivindicativas con las vacunas yo creo que hemos venido de un mundo en el que teníamos vacunas de adultos teníamos pocas vacunas de adultos y además discutibles en algunos momentos porque los datos de eficacia y los datos de efectividad no eran los de las vacunas infantiles con lo cual el impacto pues podía tener alguien que los discutiera que las discutiera y estamos yendo hacia un momento en el que tenemos cada vez más vacunas de adulto mejores vacunas de adulto que el impacto va a ser mayor que la eficacia y la efectividad van a ser mucho menos discutibles y que además al tener más y eso es una cosa que yo cada vez estoy más convencido de ella al tener más vacunas y poder reducir más la carga de enfermedad a los profesionales que trabajan con estos pacientes van a empezar se van a empezar a concienciar porque van a verlo como un elemento extremadamente útil para la vida de sus pacientes cosa que la pediatría lo ha tenido desde toda la vida y ahora mismo pues esperemos que poco a poco lo vaya teniendo la enfermería y la medicina de familia y de geriatría es que hay que pediatrizar a los geriatras y a las familias te voy a decir que en la sociedad me invitaron a dar una ponencia en la sociedad de geriatría en junio en Madrid en un congreso que hicieron y les dije vosotros no lo sabéis pero sois los nuevos pediatras yo quería hacer una aportación en ese sentido porque es que es lo que he explicado creo que estoy totalmente de acuerdo contigo o sea tienes que tener en cuenta Antonia que las vacunas forman parte del ADN del pediatra y somos beligerantes porque nuestra praxis se basa sobre todo en la prevención menos que en la terapéutica que también obviamente en cambio en los adultos los médicos especialistas los geriatras los médicos de familia se dedican más a tratar las patologías y fíjate que no forma parte porque quizá históricamente no había tampoco vacunas tan potentes la vacuna no forma parte del ADN de esos especialistas de ahí que si te miras la vacunación de grupos de riesgo en general de adultos siempre las coberturas cuestan o por lo menos lo dicen o por lo menos así consta en los protocolos la prevención de otras patologías normalmente prevención secundaria patologías cardíacas y sobre todo sí cardíacas y metabólicas y no obstante siempre se olvidan de las vacunas sí sí y hablemos de un tema súper candente que vamos a empezar la campaña vacuna de gripe los especialistas es que no se acuerdan de decirle a su cardiópata que es que le tiene que vacunar de gripe le va a recetar todos los fármacos para su arritmia pero o sea es un tema de que la prevención con vacunas no está totalmente bien integrada de forma mayoritaria en este rango asistencial y entonces así como me puedes ver beligerante demandándoos una vacuna para los niños es difícil que de forma general los médicos de adultos lo sean para vacunas es que la vacuna del herpes zoster es una vacuna espectacular y el impacto de la enfermedad con los otros que has presentado es que uno va a decir bueno es que quiero llegar a los 65 para ponérmela ya o sea me refiero que es realmente un tema donde aparte de la demanda social que también queda un poco porque la gente mayor no tiene el mismo papel que la pediatría y eso hace que haya menos demanda social pero es que la asistencial también carece un poco de este interés en vacunas pienso yo Juan yo creo que si en el caso del zoster aquí estamos hablando de dos grupos de población un poquito diferentes ¿no? por un lado sería el paciente mayor o mayor de 65 años que tampoco es que sea mayor ¿no? pero bueno exacto el paciente por edad ¿no? por grupo de edad y el paciente que tiene unos factores de riesgo ¿no? que está financiada y etcétera en la ponencia es verdad que parece que las las cifras de vacunación no son tan tan buenas como las esperadas ¿no? en estos primeros de año pero bueno hablamos de una vacuna que la la teníamos disponible al principio del año que quizás una vez que la vacuna estaba disponible las sociedades científicas de las especialidades no han dado los pasos con suficiente rapidez por el motivo que sea pero no estoy de acuerdo en que los especialistas no están concienciados con el zóster porque yo mi experiencia en el día a día es que si lo están y no son especialistas diferentes que los de otros hospitales es decir los hematólogos con los trasplantes que es uno de los grupos que están incluidos a muchos de sus pacientes los tienen con aciclovir crónico precisamente por el zóster yo me refería un poco más a población general o a grupos de pacientes que no sean tan específicos como estos de los que estás hablando tú que son pacientes muy inmunodeprimidos con mucho con muchísimo más riesgo yo ahí desde luego veo que los especialistas pero por ejemplo los oncólogos los oncólogos es muy difícil los oncólogos es un en esa y en cualquier otro los oncólogos en cualquier vacunación es un un tipo de paciente un poquito especial porque cuando el paciente llega al vamos hablo de experiencia cuando el paciente llega a oncología llega para plantear un tratamiento para iniciar un tratamiento rápidamente donde se supone que prácticamente ninguna vacuna va a ser eficaz quizás excepto esta donde en los estudios que se ha hecho con pacientes oncológicos se ve que es suficientemente eficaz o aceptablemente eficaz o inmunógena mejor dicho pero para el resto de las vacunas en cualquier guía incluida la ponencia pone que cuando un paciente está con quimioterapia no se le admite una vacuna salvo gripe pero es que al oncólogo el paciente le llega para poner quimioterapia hasta que termine la quimioterapia pero bueno en cualquier caso las vacunas de adultos que eran más bien eran poco lo que yo planteaba con enfermos con pacientes que van a estar que hay una altísima carga de enfermedad y no ves ves muy poca demanda y muy poco que son muy poco proactivos y no estoy hablando de los especialistas sino un poco en general yo quería una diferencia y es paciente de muy alto riesgo los que están financiados son pacientes que pertenecen a distintas especialidades y que cada especialidad irá moviendo su ficha cuando estas especialidades pues establezcan sus protocolos sus consensos y sus recomendaciones probablemente sus especialistas adquieran esa concienciación en este sentido el documento de preventiva donde en muchos hospitales de España se vacuna este tipo de pacientes que están incluidos en la financiación pues es un apoyo práctico para que esto suceda que comience la vacunación de este tipo de pacientes luego están los pacientes mayores de 65 años por criterio de edad ahí pues ya tiene que ser pues a nivel poblacional a nivel de atención primaria donde el herpes zoster a veces cuando no produce una complicación pues se ve como una enfermedad más bien banal porque yo había veces que cuando hablo con los pacientes que habían pasado un zoster a lo mejor ah sí aquello que me salió si me dieron un fármaco que no sabe las complicaciones que tiene y ya se me fue y ya está quiero decir que a veces no se tiene una percepción de cuáles pueden ser las consecuencias que como muy bien apuntaba Jaime pueden cambiar la vida de una persona entonces quizás eso sí que puede haber ahí una labor de concienciación de lo que puede ocurrir porque todos conocemos algún caso de pacientes con una neuralgia posherpética crónica que bueno ponen los pelos de punta la verdad lo que ocurre entonces no sé si Alejandro y luego Paco quieren aportar algo más al tema a mí es que me parece muy interesante bueno me parece todas las cosas de la pacuna me parecen interesantes pero este tema en concreto también tiene algún punto estoy totalmente de acuerdo con los comentarios que habéis hecho sobre cuáles pueden ser los problemas que hacen que no se implante o que no se acepte también como en pediatría por ejemplo las vacunas de adultos como esta de Zoster por ejemplo pero añadiría otra piedra en el camino que es el tema de los grupos de riesgo de las vacunaciones por grupos de riesgo las vacunaciones por grupo de riesgo cuando es por grupo de riesgo y no de forma por cohorte o de forma universal eso es tenemos históricamente ejemplos de que funciona mal o desde luego no funciona tan bien como esperaríamos y que genera mucha heterogeneidad entre profesionales que sí que están muy implicados y que la recomiendan mucho y volvemos a generar inequidades porque esos tienen un cupo muy bien cubierto mientras que otros no vacunan nada sí que es cierto que además en adultos otro añadido sería el tema de si llega la información o la formación suficiente como para concienciar a un colectivo que no está tan concienciado como pediatría porque probablemente no es uno de los pilares fundamentales de su quehacer diario en pediatría está claro que las vacunas hay un calendario amplio en este momento en España que es una parte importante de su trabajo diario y en adultos no en adultos es algo secundario algo casi motivacional y claro si no llega la información y la información lo suficiente pues tenemos otro problema añadido si además eso significa que hay que hacer pero hay que ver si cumple determinadas características estos diagnósticos y tal estos sí estos no todavía complica un poco más y además es que en vacunas y ahí tengo que levantar una lanza por mis compañeras por todas las enfermeras que hacen un papel fundamental también en la consecución de coberturas vacunales altas y esto también les genera problemas dificultades porque requieren de un diagnóstico médico previo en el caso de que no esté financiada requiere de una de una receta médica previa y todo eso son piedrecillas que hacen que al final tengas un muro delante que hace que las coberturas a lo mejor no sean tan importantes como podrían llegar a ser y el último ya es que encima en Zoster si lo centramos en ámbito hospitalario solo que es el primer ámbito no sé si es en todas las comunidades pero supongo que en la mayoría si no en todas se está centrando en ámbito hospitalario la primera vacunación de grupos de riesgo incluidos en financiación claro ahí todavía la heterogeneidad la vemos muchísimo hace una semana o así Eliseo y yo sacábamos unos datos de lo que tenemos y doy gracias siempre al registro de vacunas que tenemos en la comunidad valenciana que nos permite hacer estas cosas y la heterogeneidad entre unos hospitales y otros es brutal es brutal en unos se han alcanzado ya coberturas interesantes y en otros están empezando desde el 2 hasta el 15% de los grupos de riesgo que tendrían que estar cubiertos a lo mejor hasta el 15% a eso que has comentado yo vamos a ver no abusemos de la palabra inequidad porque al final es o sea que tengas un profesional sanitario formado que tenga interés en formarse que sea yo lo siento suficientemente implicado en su trabajo o a lo mejor no tanto y eso no tiene la culpa del sistema eso tenemos la culpa los individuos que formamos el sistema que es que ahí y cuando decimos no llega la información la información se manda yo entiendo que todos estamos muy saturados pero es que esas o sea pues con el concreto con Zoster de repente dicen no hemos recibido ese correo electrónico no si lo habéis recibido lo que pasa es que estamos todos como vamos hay gente que tiene mucho interés y está saturada hay gente que tiene un poco menos interés y directamente del ET o sea claro es que es verdad que podemos o sea se pueden hacer muchas cosas de formación pero tiene que haber una implicación importante por parte de los profesionales para esto al final dices y yo sinceramente es verdad que es muy importante que las sociedades científicas se impliquen etcétera etcétera pero si es una cuestión de cartera de servicios que tiene el sistema sanitario los profesionales deberíamos aplicar esa cartera de servicios en nuestros pacientes porque si no estamos haciendo nosotros somos los que estamos haciendo la iniquidad por no implicarnos suficientemente en el en el tema bueno yo cuando hablamos de vacuna de varicela me subo la pulsación porque hemos tenido un pasado muy muy tormentoso tú lo has puntualizado al empezar no creo que haya ninguna vacuna que haya causado tanto enfrentamiento a lo largo de la historia en nuestro país ha sido tremendo yo creo que ha habido momentos que así hemos llegado a las manos yo personalmente fui abucheado una vez en Canarias en una reunión de salud pública o sea que hemos visto modelos matemáticos financiados por el ministerio de sanidad que demostraban a través de ecuaciones que todos si se vacunaban los niños de varicela todos íbamos a tener pezóster iba a aumentar la incidencia un montón en fin hemos tenido de todo afortunadamente hoy en día nadie duda sobre sobre tú lo has dicho el 90% de disminución de casos de varicela o sea en aquel momento aquí el doctor Moraga también lo padeció tuvimos que padecer mucho intentar demostrar que los niños no tenían por qué padecer la varicela o sea que es que era una cosa porque con la teoría que tú bien has mencionado Jaime de que si padecían la varicela de manera natural el herpes zóster no iba a ser tan grave en los adultos afortunadamente esos modelos matemáticos pues al final se han venido al traste todo o sea que tú estabas recién llegado al mundo de las vacunas me acuerdo en aquella época de controversia y bueno hubo hubo muchísima condicionante y muchas cosas muchos enfrentamientos yo te quería preguntar los grupos de riesgo de la ponencia están bien establecidos si tú crees que en el futuro se ampliará esos grupos de riesgo de herpes zóster también por ejemplo a EPOC a diabetes cirrosis hepática si crees que abriremos más el bánico en el futuro o piensas que por el momento esto va a ser así vamos a ver yo creo que es una cuestión revisable pero hay unas cosas hay una cosa importante el herpes zóster aparte de grupos de riesgo es una cuestión que el riesgo es muy alto por edad o sea quiero decir estamos vacunando dos cortes vamos a ver la estrategia que a muchos nos gustaría es elegir una edad y de ahí para arriba pero hay que reconocer dos cosas el impacto presupuestario es enorme es enorme y aquí bueno pues yo creo que todo el mundo debería hacer un esfuerzo en estos temas porque sí que es verdad que luego además tenemos la falta de concienciación que hace que la exigencia por parte de la población y los profesionales no sea lo mismo con lo cual se convierte en la en la cenicienta de de todo de todo el sistema cuando es una vacuna y muy importante con una carga de enfermedad muy alta entonces sí que creo que se podrán ampliar los grupos pero me parece más relevante todavía intentar llegar a todas las cortes que tenemos por vacunar y además de eso a los que ya tenemos conseguir una cobertura de vacunación alta porque de momento o sea la provisión de dosis que hemos hecho muchos ha sido en función de los datos que teníamos de vacunación COVID y no las estamos consiguiendo poner por más esfuerzos que hacemos yo quería hacer un comentario en relación al planteamiento que tú apuntabas de que la vacuna de herpes zóster pues hay población que no llega a vacunarse a pesar de que parecería que la demanda debería ser alta y apuntabais de que es una vacuna que de momento solo se tiene que administrar en el hospital y por tanto hay que ir al hospital para vacunarse frente a esta enfermedad no es una vacuna que se utilice en atención primaria ¿no? Bien lo hago por analogía porque antes comentábamos que es curioso que en prematuros la vacunación no es muy alta de rotavirus es que lo que está ocurriendo es que en muchas comunidades la vacunación de prematura hay que hacerla en el hospital de manera que se distribuyen las vacunas se inicia la vacunación en el hospital pero es que realmente después el paciente incluso tiene que volver al hospital para recibir las segundas dosis en algunas comunidades se suministran vacunas en atención primaria pero muchas no o sea que a veces la propia estructura con la que se establece una recomendación es una estructura que genera un vicio de praxis que hace que la rentabilidad del programa tampoco sea buena la vacunación es una estrategia de atención primaria evidentemente en los hospitales los grupos de riesgo que visitan allá se pueden vacunar perfectamente pero si queremos universalizar la vacunación tanto a grupos de riesgo como a población general la atención primaria es donde debe estar la vacunación y yo le quería hacer una pregunta a él nosotros nosotros en Murcia el zoster lo tenemos en las dos en primaria y en especializada lo puede hacer lo puede hacer preventiva y lo puede hacer un médico de familia lo que pasa es que el zoster todavía no se ha implantado las cortes poblacionales porque no ha habido tiempo yo hablaba más que de coberturas de demanda incluso en grupo de riesgo lo tenemos para que lo puedan hacer en primaria y lo se lo demandan nosotros pasaremos cuando vayamos al siguiente paso de coberturas a nivel poblacional de vacunación pasaremos en la atención primaria claro, porque esto es un hablas de rotavirus no, no, está hablando de... no, pero por ejemplo en rotavirus es un handicap también porque vacunar en el hospital un niño prematuro que está en atención primaria en nuestro caso y te quería hacer una pregunta porque no has presentado este dato quería saber porque lo desconozco si existen estudios de coste efectividad de la vacunación del peszóster en adultos sí, sí, que lo vas a decir o sea hay varios estudios en España en España y hay un estudio en concreto el más grande hubo anteriores con la atenuada y el más reciente fue un estudio que se hizo específicamente para la valoración de la introducción de la vacuna en el calendario por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Canarias y daba y sí que daba como que era costo efectivo sí, sí bueno pues yo creo que los las personas que nos estéis viendo a través de la de la videoconferencia esta tarde podéis hacer las preguntas a través de de la de la web del medio de preguntas se os se os contestará David ha tenido que que ausentarse pero el resto de personas de tanto los ateneistas como los ponentes pueden contestar a las preguntas que podéis hacer a través de la de la web yo creo que estamos en el en el tiempo y sin agradecer a los ponentes y a los ateneistas su participación sus sus aportaciones que yo creo que han sido muchas y muy interesantes todas y sabéis que esto es un mundo vivo en el que estamos todos y yo creo que cada vez debemos de estar más y una cosa está clara la vacunación del futuro es la vacunación del adulto por demografía y por otros porque entre otras cosas porque gracias al esfuerzo en su momento de la pediatría el apartado pediatría lo tenemos muy muy bien cubierto ojalá podamos seamos capaces de conseguir que en la población mayor en la población adulta con cada vez más más programas de base poblacional y con nuevas vacunas dirigidas a esta población mucho más inmunógenas mucho más eficaces llegamos a alcanzar los coberturas que afortunadamente tenemos en población en población infantil por mi parte nada más dar las gracias a la industria dar las gracias a a Fisabio y a la Universidad Católica de Valencia de Valencia y a GSK por el patrocinio de esta jornada esperamos estar en un cuarto encuentro de expertos de vacunas del Mediterráneo y que se vayan sumando ya no se pueden sumar más más comunidades del Mediterráneo porque no pero siempre podemos hacer una excepción y incorporar aunque se siga llamando del Mediterráneo a compañeros y a otras comunidades a esta jornada que yo creo que con el paso de los años están alcanzando un nivel muy muy importante muchas gracias a todos y esperamos encontrarnos el año que viene buenas tardes buenas que tal no se si habrá preguntas que tal David hola muy bien con Jaime nos vemos ayer como vamos esto ha sido un falso directo hasta que no habéis salido aquí no me he dado cuenta no sabía como iba la cosa no se si está Eliseo conectado si Eliseo está conectado ahora si ahora si ahora está desmutado lo que no se es quien lee las preguntas no se si hay en el chat preguntas hay una pregunta y una reflexión hay una para ti Josep no la veo en preguntas y respuestas hay un apartado abajo pone preguntas y respuestas levantar la mano y al lado vale a relación después por Alejandro sobre pequeñas pidecitas que encontramos en la enfermería en el logro de aumentar las coberturas vacunales añado en menos medida pero si que se da el caso el problema de que algunos se le den negacionistas o en desacuerdo con las vacunas no se que opinas sobre el tema la que es para ti es la anterior es que no tengo ninguna más la vacuna pentavalente rv5 no es efectiva no la ves no la tienes no te sale a ti no me sale me la ves abrir no te salen tres arriba solo tengo una en cuestiones que raro que raro si si solo me pone una hay una que hace Nacho Sorribes que dice la vacuna pentavalente rv5 no es efectiva contra el antivirus heterotípico no no si 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 las dos vacunas han demostrado efectividad frente a cepas que no son exactamente iguales a las cepas vacunales en la diapositiva que presenté presenté los datos de un metanálisis en el que se comparaba la efectividad global de la vacuna monovalente y la vacuna pentavalente frente a infecciones por rotavirus por cepas homotípicas es decir que coincidían las proteínas de superficie G y P con las contenidas en las vacunas y la efectividad similar había otra valoración en ese metanálisis donde se evaluaban para cepas parcialmente heterotípicas en las que pues o la G o la P era coincidente en cuanto a proteína antigénica con las vacunas pero no las dos la efectividad era similar y después en ese estudio como se había evaluado para cepas cepas totalmente heterotípicas lo que ocurre lo que ocurre es que estadísticamente había poca cantidad de cepas que no contuvieran alguna de las cinco proteínas de las cepas de rotatec y por tanto prácticamente eran todas parcialmente heterotípicas no es que no hubiera protección frente a cepas totalmente heterotípicas sino que al ser una vacuna pentavalente por tanto hay cuatro G y una P todas las otras combinaciones si no coincidía la G coincidía la P por tanto estarían casi todas metidas en el apartado anterior de parcialmente heterotípicas y para la que interesaba valorar y había más cepas totalmente heterotípicas es para la monovalente que solo es una G1P8 por tanto solo tiene un antígeno P y un antígeno G y ahí sí que procedí a ver que ocurre con G2P4 con G9P6 y se comprobaba que la efectividad por tanto el resumen de ese ensayo o de este metanálisis es que ambas vacunas dan una protección ampliada para cepas que coinciden antigénicamente en base a los dos antígenos que utilizamos para clasificar que son los de superficie pero como comparten muchas otras proteínas ofrecen ambas una amplia cobertura frente a la gran mayoría de cepas que producen infección por rotavirus clínica en el mundo no veo las otras preguntas no sé si hay alguna más para mí no hay una que es general sobre el tema de los sanitarios negacionistas sí o en desacuerdo o no convencidos no convencidos de la vacunación bueno aquí quizá habría dos cuestiones distintas los que realmente serían negacionistas es decir podríamos decir dentro del mundo sanitario antivacunas que es un concepto quizá de que requiere un tratamiento especial en cuanto a discusión y lo otro es los profesionales que no ven la necesidad de recomendar algunas vacunas y que no son propiamente negacionistas sino que dicen yo por ejemplo frente a la vacuna contra tal microorganismo creo que no es necesario vacunar por ejemplo hablábamos de rotavirus hay un porcentaje de pediatras quizá o de profesional sanitario que pueda considerar que si es o no necesario vacunar frente a esta enfermedad bueno presenté un poco los datos que justifican el porqué concretamente frente a rotavirus hay argumentos suficientes como para considerar que es una vacuna absolutamente deseable y beneficiosa para nuestros niños pero son temas distintos claro los antivacunas un poco genéricos que no quieren vacunarse de gripe de ninguna vacuna que algún sanitario habrá bueno estarían un poco dentro del mundo de las personas que son negacionistas de las vacunas no sé qué queréis aportar en ese sentido yo pienso que profesionales sanitarios antivacunas como tal hay pocos y probablemente podamos hacer también poco por convencerles o cambiar su quizá haya que hacer otro tipo de cosas más tipo punitivas de los colegios profesionales y tal que muchas veces ha comentado pero sí que es verdad que hay un grupo importante de profesionales que no están convencidos o no están por la labor o un poco lo que habéis comentado antes en el debate y es cierto que volviendo un poco al debate anterior también de la pediatría y tal en la pediatría y usted tú sabes que ahí no solemos ver tantos compañeros no convencidos de la vacuna es verdad que afortunadamente nosotros no tenemos tanto ese problema lo tenemos pero no no en tanta proporción como por ejemplo en médicos de familia en profesionales de especialidades y tal que bueno que puede haber una parte de falta de formación y otra parte pues de falsa información de falsos mitos y tal y eso al final todo es formación y bueno siempre hay algunas cosas que se pueden hacer que hacen que se estimulen los profesionales estos días hablo mucho del tema del pago a los médicos por recomendar gripe en Reino Unido eso es muy difícil de implantar aquí en España pero bueno siempre hay otras cosas que se pueden hacer yo creo que hay cosas que no están agotadas y en ese sentido creo que hay que hay que seguir avanzando en otro tipo de pluses que se pueden dar a los profesionales como un día asuntos propios que se me ocurre por vacunarse de gripe por ejemplo o algo así yo creo que son cosas que los gestores tendrán al final y bueno siempre están por los objetivos de la unidad de vacunar a más personas al final pues hay ciertos objetivos que se cumplen al final tiene pinta de que cada vez se incluye más el tema de las vacunas sobre todo en adultos en esos objetivos de las unidades de gestión y servicios y tal yo creo que que bueno que son cositas que se van haciendo pero probablemente haya que hacer más la verdad es que es un tema complejo yo creo que los pediatras la pediatría al fin y al cabo es que ya no es una cuestión de formación una cuestión de es una cuestión de que la pediatría ha vivido la implantación de vacunas espectacularmente eficaces que han conseguido unos frutos totalmente indiscutibles o sea al final cuando tú pones una triple vídica y ves que no vuelve a haber un caso de rubeola y ves que no vuelve a haber un caso de sarampión pues no hace falta estudiar mucho o sea quiero decir que al final es una cuestión y cuando implantas un programa de vacunación antimeningocócico entre hemófilos y ves los datos y ves lo que pasa pues es que es muy espectacular como para que no hace falta creer es que realmente es muy espectacular las vacunas de adultos lo comentábamos ayer realmente no son tan espectaculares en cuanto a los resultados con lo cual es más discutible nos ha pasado con el COVID hay mucha gente que con el COVID no ve que no ha habido ingresos y que no se han muerto sino que han pasado la enfermedad y dicen bueno me he vacunado y he pasado la enfermedad ¿para qué me he vacunado? bueno te has vacunado como dice una amiga María Fernández Prada para ir al hospital pero lo dice lo dice lo dice un poco en Asturiano pero no te han muerto o sea pues era la cosa yo creo que ahí todavía hay mucha labor por hacer con especialmente transmitir bien la información con algunas vacunas que son espectaculares también sus datos pero que no protegen frente a toda la enfermedad sino frente a la enfermedad más grave yo creo que en ese punto es donde puede haber profesionales que no sean tan convencidos de las vacunas porque siguen viendo cuadros cosa que en pediatría salvo en alguna como tosferina o paperas pues prácticamente todas las del calendario infantil dejas de ver el cuadro es muy conveniente la actuación pero es curioso que lo que dice es cierto que la vacuna quizás no sean tan espectaculares pero la carga de la enfermedad está ahí y los médicos ven zóster ven neumonía neumonía neumocócica y gente morirse por cosas aquí en nuestro medio y que no se case esa carga de la enfermedad con que hay vacunas que pueden prevenir esto yo creo que es lo que falta un poco también por unir la gripe todos tenemos muchísimas experiencias de personas vacunadas de gripe que luego han pasado la gripe incluso una gripe confirmada y ese tipo de cosas en la vacunación infantil pasan menos al final hace que que un programa de vacunación infantil sea más espectacular en los resultados y por lo tanto mucho menos discutible no hay opción a discutir lo otro si no eres científico porque aquí hay una parte de los sanitarios no somos científicos los sanitarios somos otra cosa y hay gente que es muy científica y hay gente que es mucho más emocional por decirlo de alguna manera entonces hay una cuestión que no es sencilla de llegar a todos pero bueno la cuestión es lo de siempre llegar a la mayoría llegar al 80% yo creo que ya con eso nos podemos dar por satisfechos porque siempre habrá un reducto de gente que no lo haga David como ayer no pudiste estar en el ágora y no te pudimos hacer preguntas y entrar en el debate me gustaría plantearte en relación a la situación de la vacunación frente a enfermedad meningocócica claro los datos prepandémicos nos llevaban a un planteamiento me refiero a prepandémicos de COVID sobre todo ya no para meningococove que todos tenemos claro que es el más prevalente en niños y que evidentemente sería deseable que el grupo de máxima incidencia de los menores de un año se vacunaran como se está realizando ya en muchos sitios por lo que usted es uno de los pioneros pero la vacunación ampliada frente a ese grupo sobre W griega que veíamos claramente un brote en ascenso y que todos los meningococos bajaron claro nos plantea una situación post pandémica en la que tanto C concretamente C que vacunamos como W griega siguen estando absolutamente en rangos por debajo o sea por cero casos en niños menores de un año llevamos ya pues unos meses donde estamos viendo como B vuelve a recuperar parece su territorio como crees que deberíamos proceder vale la pena seguir manteniendo la vacunación ampliada W ante la incertidumbre de lo que pueda ocurrir se podría plantear no continuar y solo hacer C no nos vamos a tener nunca a quitar de vacunar aunque no haya casos porque nos da miedo que suba bueno yo creo que has contado un poco el hilo de la historia pero lo vuelvo yo creo que a repetir porque yo creo que es importante conocer bien cómo ha sido y qué pensamos que va a pasar y qué está pasando empezamos a vacunar a los adolescentes algunas comunidades sospechábamos que no iba a ser suficiente con vacunar a los adolescentes sobre todo porque cuesta mucho alcanzar no somos holandeses y no vamos a alcanzar seguramente cobertura de más del 80-90% en uno ni yo creo que ni en tres años quizás pues hemos llegado a números buenos pero quizás no rápidamente como hay que hacer en estos casos y algunas comunidades decidimos vacunar a los 12 meses y yo creo que teníamos todas las copetillas preparadas para el siguiente paso vacunar también en el lactante a los cuatro meses seguramente con meningocócica tetravalente y justo en ese momento fue donde estalla la pandemia mascarilla y vemos claramente que se corta todo ahora estamos en la fase en la cual los serogrupos meningocócicos que son más prevalentes y que les cuesta menos circular y tienen pues quizás más afinidad por la nasofaringe y transmitirse mucho mejor y enfermar pues efectivamente como siempre ha sido el B pues ahora está pasando o sea que el B está claro que va a seguir subiendo y ahora no encontramos una situación en la cual no sabemos muy bien qué va a pasar con el UY que se va a empezar a expandirse como antes o si ya va a encontrar se va a encontrar con un nicho de adolescentes vacunados a un 80 90% y en ascenso con una vacuna muy potente que su inmunidad dura mucho tiempo es decir no es esperable que esa población esté muy bien protegida y que no deje pasar esos meningos al resto de la comunidad evidentemente ahora mismo yo creo que la mayoría de comunidades van a mantener el candel como está en pantalla fija salvo que yo creo yo que irán metiéndome ningo ver progresivamente el resto de comunidades pero quizás quizás yo creo que ahora mismo merece la pena esperar ver y esperar si empieza a haber circulación de W y y empieza a haber casos en algún grupo de edad cercano a la infancia o la adolescencia pues probablemente haya que empezar a plantearse eso de nuevo y probablemente adelantarse pero estando ahora mismo como estamos con cero casos cero casos en adolescentes cero casos en niños de mediana edad cero casos en lactantes da la impresión de que le está costando circular y eso hay que añadir a esto que lo que decíais en el debate que hay mucha hay muchos deberes que hacer hay muchas vacunas que introducir y probablemente si ahora tengo yo una bolsa y dinero para poder gastarme en una vacuna no me la gasté en eso me la gasté en gripe me la gasté en meningobés si no la he metido todavía en calendario me la gasté en papilomambarones es decir yo creo que hay cosas que ahora mismo son prioritarias respecto a esa pero está claro que tenemos que tener las copetillas preparadas por si empieza a haber casos en una medida de emergencia y habría que hacerlo sí o sí Jaime ¿tú qué opinas? nuestros moderadores que digamos si hay alguna pregunta más no y si no hay ninguna pregunta más no hay más aquí hice tres mensajes nuevos no sé si es para nosotros no son antiguos pues si no vamos a cerrar ¿no? sí bueno Jaime te toca cerrar bueno pues nada ya que no está el diseo nos despedimos de los que estén siguiendo las jornadas que yo no sé yo creo que hay que dar la enhorabuena a los organizadores a Fistario a Javier Ríez por el formato a mí me resultó ayer me ha resultado muy cómodo y muy agradable el formato muchas gracias si queréis a decir algo y si no ya nos despedimos nada muchas gracias gracias a todos adiós hasta luego hola buenas tardes en primer lugar agradecer agradecer a la exposición de los ponentes y desde luego la atención de los asistentes virtuales comentaba ayer en la inauguración que es muy importante en nuestra profesión lo que es la actualización de los conocimientos científicos de nuestras aptitudes de nuestras habilidades y creo sinceramente que esos objetivos los hemos cumplido sobradamente con este evento como no puede ser de otra forma también agradecer a los organizadores y a los colaboradores de este evento porque sin ellos sería materialmente imposible poder realizar unos eventos con esta calidad y que transcurrirán de la mejor manera posible no tengo mucho más que decir simplemente queda enclausurado lo que es el encuentro y esperamos veros el año próximo en este nuevo formato de una nueva edición de este encuentro muchas gracias y hasta el año que viene ¡Gracias!